Era mi hijo y sale del palacio desalmado, ¿por qué me lo matan detrás del cuartel? ¿Por qué me matan mi hijo detrás del cuartel? Si cogen cuartel a diario de él. ¿Estaba en el palacio hoy? Estaba descausa hoy en el palacio, ¿por qué me lo matan? En otro momento, señora, entonces lo he mentiroteado también. Pues claro, no le hicieron un atentado que salió de otra audiencia. Y hoy sale de otra audiencia y atrás del cuartel de la policía, ahí me lo matan. ¿Cómo se llamaba él, señora? Wilman González, ya se le quitó el meneo, ya. ¿Él tenía libertad condicional, era? Claro. ¿Por qué estaba el preso, señora? Ya pagaban nueve millones por la cabeza de él, ya lo van a cobrar. ¿Cuál nombre suyo, señora? María Paulino. ¿Madre? La madre de él. Y a nosotros lo hacen de todo y la policía no hace nada. Le hicieron tres atentados y ahí estaba metido en la fiscalía. ¿A la fiscalía? ¿Por qué la fiscalía? No lo dejó preso si ahí tenía problemas. Por eso aquí siguen los delincuentes. Porque no dejan que el otro se integre a una sociedad. Glenn y Villamán. Dicen ellos que fue un enfrentamiento. Esa discuchada que hay gado. Todo lo despiendo, yo no quiero. Es más lo mismo, Antonio Bay. Entonces, ¿por qué estaban juntos, él? Yo no sé, tú sabes, porque yo no vivo en mi casa. Tú sabes. Yo supí ahora, fue, simplemente. Mi mano le habló a los brazos y le dijo que trabajaba en blu, que no hiciera nada. Y ellos nos hicieron piedad como quiera de ser lo que hicieron. Mi mano dejó dos niñas, dejó esta chiquita y dejó otra. Si yo no hubiera sido delincuentes, no hubiera estado en blu metido ganando ese pesito como tal. Mi casa es de pobres, nosotros somos una familia pobre, no tengamos nada. Simplemente tengamos la gracia de Dios. Wilman, conocido por todo el mundo, era una persona que lideraba una estructura criminal aquí en San Francisco de Macorís, con ramificaciones en otras partes del país, dedicada al narcotráfico, al secuestro, a la desaparición de personas y al sicariato. Un elemento sumamente temido por la zona en el día de ayer, reitero, enfrentó unidades de la Policía Nacional y cayó abatido. Se le ocupó en el momento tres armas de fuego calibre 9 milímetros, tres cargadores para 30 cápsulas y uno de 17 cápsulas, dos vehículos marca Sonata y dos motores. Hay un tercer vehículo donde las autoridades entienden que era el que daba el soporte operativo y de defensa a este elemento donde quiera que se veía y donde viajaba un fusil o algunos fusiles. Se le dio persecución, pero lamentablemente no se pudo apresar emprendiendo la huida por el área de los Aguayos. El allanamiento hasta ahora no se ha hecho. Alrededor, a los alrededores de la residencia donde vivía este elemento, se ocuparon 15 pacas de marihuana, una pistola igualmente calibre 9 milímetro que se encontró enterrada en el soporte de oro. El alrededor, a las autoridades de la televisión se arruinaba en el suporte de oro. El alrededor, a los alrededores de la televisión se arruinaba en el suporte de oro.